Antes de atender a la prensa, los protagonistas de esta serie de éxito han depositado una ofrenda en la Capilla Real. Durante dos días, Granada volverá a ser el gran decorado de la serie de televisión española Isabel, en donde Rodolfo Sancho, que interpreta al rey Fernando, Michelle Jenner en el papel de Isabel la Católica, Alex Martínez como Boabdil y Alba García como Moraima, rodarán en espacios como la Alhambra o el Albaicín. Un privilegio poder rodar aquí y en escenarios naturales y que la acogida es maravillosa y que estamos deseando irnos de tapas. Estoy muy contento de estar aquí, muy contento de poder rodar en la Alhambra, es un honor, es muy emocionante y sobre todo muy contento de poder interpretar este magnífico personaje que es Fernando el Católico, que tantas alegrías me está dando y que tanto disfruto con él. La entrada de los reyes católicos a la Alhambra, la expulsión de los judíos o el entierro de Muleyacén en Sierra Nevada serán algunas de las escenas que se grabarán para esta segunda temporada. Hacemos la entrada a la Alhambra por la Puerta de la Justicia, luego mañana por la tarde rodamos también en un lateral de la Carrera del Darro donde rodamos la lectura del edicto de los judíos, de la expulsión de los judíos. Al día siguiente rodamos en la Carrera del Darro la escena más complicada que es el éxodo de los judíos. 100 granadinos participarán también en el rodaje entre figuración y refuerzos de equipo. El alcalde de la ciudad le ha entregado a Rodolfo Sancho y Michel Jenner el diploma de Embajadores de Granada.